Estudiantes de secundaria del Colegio Gaspar García Laviana recibieron equipos tecnológicos que consisten en 40 tablets para nuestros estudiantes, dos tablets que vienen personalizadas a nuestros maestros de tecnología, dos computadoras portátiles que están dirigidas también a nuestros maestros, un data show interactivo que viene a ayudar a la calidad de la educación, una impresora que es multifuncional. Las tablets digitales permitirán que los estudiantes tengan un aprendizaje de calidad. Nosotros los alumnos de este centro educativo podemos tener a través del gobierno, le damos muchas gracias, y nosotros nos comprometemos a darle buen uso y a cuidarla, nos sentimos muy contentos porque esto va a ayudar a que nosotros tengamos una enseñanza de calidad. Viene a ayudar a la educación, a fortalecer nuestros conocimientos como estudiantes en el Gaspar García Laviana. Estoy muy contento porque nuestro gobierno, el presidente Daniel Ortega, lo ha tomado en cuenta en este gran proyecto. Con este programa educativo denominado Aulas Tecnológicas Móviles, se beneficiarán a más de 10.000 estudiantes de secundaria de todo el municipio de Tipitapa. Para los bomberos, la prevención es primordial. Por eso realizaron inspección del sistema eléctrico del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, ubicado en Tipitapa. Andamos haciendo las inspecciones en el sistema eléctrico y sistema de protección contra incendios. El objetivo es salvaguardar la vida de los visitantes que vienen a estas instalaciones o a cualquier instalación de este municipio. Con esta inspección se garantiza la seguridad de los trabajadores y de sus visitantes. De gran importancia, ¿verdad? La inspección que vienen a hacer los bomberos, debido a que podemos ver cuáles serían nuestras debilidades, ¿verdad? En nuestra delegación para salvaguardar la vida de cada uno de los visitantes. En esta delegación diario atienden aproximadamente a unas 400 personas. Paracrónica TN8 les informó Edwin Velázquez.